¿Qué es el Fondo de Desarrollo de Canarias? Es desde comienzo de este gobierno una idea insistente y es que independientemente del lugar en el que vivan los ciudadanos de Canarias tengan acceso a los mismos derechos y a las mismas condiciones. Fruto de eso hemos ido desplegando a lo largo de todos estos tres años distintos proyectos, distintas iniciativas. El Fondo de Desarrollo de Canarias hoy tendremos en agenda Lanzarote con más actos, desde la distribución de recursos, desde la apuesta por las energías renovables, desde la conectividad, programas que van orientados, becas para los estudiantes de las universidades, bajadas de tasas universitarias, para que los ciudadanos de todo el archipiélago puedan disfrutar, al menos lo intentemos así, de los mismos derechos que las islas más pobladas. Hoy aquí presentamos un proyecto más, un proyecto más que va a facilitar el acceso a la información y de ahí, desde la formación en los centros escolares, desde la mejora de la productividad, en definitiva, desde el acceso a la globalización que nos da en tener la conexión a internet de alta velocidad, va a mejorar mucho la competitividad y la accesibilidad de los ciudadanos de esta isla de Lanzarote, de La Palma y de Fuerteventura. Cada vez nos hace más iguales a todos los canarios, independientemente de la isla donde vivimos. En este caso concreto, el tema de las comunicaciones es vital, y una isla como Fuerteventura, que por su extensión y sus pequeñas poblaciones, pues nos quedamos fuera de lo que es la actuación de las operadoras, que obviamente están en función de las rentabilidades. Por tanto, que pueblitos como el Roque, el Cardón o Tejuate puedan tener este tipo de acceso a las comunicaciones es fundamental. Cuando los operadores del sistema, los operadores de telecomunicación, no les resulta rentable llegar a determinados núcleos de población, las administraciones públicas deben intervenir, y es lo que están haciendo en coordinación con el Estado, la comunidad autónoma, y a petición de los cabildos insulares, que conocen la realidad insular, concretamente el consejero de régimen interior, don Luis Arraz, y también el de telecomunicaciones, don Manuel Cabrera, me consta que han trabajado en este asunto, que va a suponer para la isla de Lanzarote, que miren por dónde, en esto estamos mejor que la media de las islas periféricas, bastante mejor en términos relativos en cuanto a porcentaje de población que está en esas zonas blancas, que decía el director de la agencia, serán en torno a 900 personas que antes no la tenían, los que ahora se van a tener esta banda ancha de alta velocidad, en los núcleos que se han dicho, que efectivamente, Esperanza, contrastemos que coinciden con la información que manejábamos, las casitas, ya que estamos en Lanzarote, las casitas, Mació y Playa Quemada, en el término municipal de Yaisa, las laderas en Teguise, o la vega de Tegoyo en Tías y Guinate, Orsola, Tabayesco y Yé, dentro del término municipal de Aría, con motivo de esta inversión, en torno a 400 y pico mil euros, pues van a dejar de estar en zona blanca, o seguirán estando en zona blanca, pero tendrán acceso a esta alta velocidad.